Muy bienvenidos al espacio Sobet de esta semana. Lamentablemente sigue existiendo una palabra que define todo por estas horas, por lo menos que lo eclipsa, que obviamente insume un trabajo extra tranquera dentro y condiciona comercialmente tranquera fuera del productor. Esa palabra es sequía. Ojalá Dios quiera que en las próximas horas, de acuerdo a lo que marcan los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional, se concrete en realidad el pronóstico justamente de lluvias para el fin de semana en vastas regiones productivas. ¿En qué medida afecta? Tranquera dentro, hemos visto una enorme salida del ternero de destete anticipado por parte de ese criador que por supuesto alimentó una demanda sin pasto y que condenó la salida de ese ternero sin ningún tipo de dudas a una baja de precios importante con respecto a lo que venía ocurriendo en el negocio de la envernada hace un mes y medio atrás. Y esto por supuesto que está directamente emparentado con la necesidad de ese criador de sostener el estado de la vaca para que pueda ciclar en esta etapa pre-servicio, ya en algunos campos, en servicio, para que esa vaca se pueda quedar preñada y aportar un ternero recién para la zafra del 2024. Así se trabaja en materia ganadera. ¿Qué es lo que afecta? En determinado momento habíamos hablado, como un enorme proceso virtuoso, la etapa de recría y de invernada a pasto, que le había permitido a la ganadería mostrar datos relevantes desde el punto de vista del peso medio de faena, siempre en crecimiento en los últimos meses, de tres años a esta parte. Bueno, ha desaparecido esa recría y esa invernada a campo justamente porque nos quedamos sin pasto. Datos del feedlot, revelado por la Cámara Argentina de feedlot justamente en las últimas horas que vamos a profundizar durante la semana próxima. Ha caído considerablemente la ocupación en los corrales de engorde profesionales, del 65 al 60%, emparentando los niveles de encierre a noviembre del año pasado. Claro, el nivel de reposición que supo estar en 0,95 el mes pasado, es decir, se canjeaba uno por uno, salía un animal terminado con destino a frigorífico, ingresaba un animal flaco, obviamente, de invernada, para reposición. Hoy ese índice está en 0,68, quiere decir que está saliendo mucho más de lo que ingresa al corral. Veremos si en algún momento, en el corto o en el mediano plazo, ¿quién lo sabe a esto, no?, empieza a desaparecer esta fluidez de oferta importante de Hacienda Gorda y empiece, por supuesto, la demanda a trabajar con otro criterio. En base a esto, el promedio del novillo del MAG de esta semana, de noviembre, quedó en 265 pesos en el subsuelo comercial. Para que ustedes tengan una idea, el promedio del novillo en Cañuelas bajó con respecto al promedio de octubre pasado, de hace 15 días atrás, un 4%, impactante la baja. La suba de ese novillo en lo que va del año es del 22%, y la suba de ese novillo en los últimos 12 meses es del 32%. Estamos muy lejos del ideal, sobre todo para aquel que hace un enorme esfuerzo para poder terminar una hacienda disponible, tanto para el mercado interno como para el negocio de la exportación. La pérdida real supera el 40%. ¿Qué es lo que está perdiendo un engordador hoy, si le agregamos el componente financiero, en el corral? Alrededor de 30.000 pesos por cabeza. Esta es la magnitud de la pérdida de capital. Cuota Hilton, 9.000, 9.500 dólares la tonelada, no tracciona, muy tranquila esa demanda. Muy tranquila China, en función del precio que paga, ganó del volumen que compra, entre abril y octubre China compró casi por un millón de toneladas de carne vacuna, con Brasil como su principal aportante, como su principal proveedor. Argentina no le va en saga, lo que sí, entre abril y octubre, derrumbó el precio. Garrón y brazuelo, un 35% menos, 38% menos. Vaca con manta, 35% menos de precio de lo que pagaba hace dos o tres meses atrás. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Es que la dinámica del negocio hace que China hoy esté pagando entre 4.300 y 4.500 dólares la tonelada. La invernada, ternero de reposición a la baja, en 380 pesos para el de 180 a 200 kilos. Macho y hembra, 160 y ternera, 340, 345 pesos. En época de nacimientos, Sobet posee la combinación más eficaz para el tratamiento de la diarrea, con sus antibióticos antiespasmódicos y rehidratantes. Electrolac, en sus dos presentaciones, individual de 50 mililitros y multidosis de un litro. Rehidratante líquido con energizante palatable y de fácil disolución. Entero Plus Jarabe, el antidiarreico más concentrado del mercado, un mililitro cada 5 kilos. Y Entero Relax Duo, una moderna formulación con acción analgésica, antipirética, antiendotóxica y espasmolítica. La combinación ideal en la que se puede confiar. Sobet, laboratorio argentino de calidad internacional a precios locales. Y si usás habitualmente vaquero purón, no te olvides, pedile los cupones a tu proveedor veterinario amigo, porque el 30 de noviembre, a fin de mes, estamos realizando a través de los canales de YouTube, de Sobet, el sorteo de la Toyota Hilux cero kilómetro. En lechería, la misma situación. Lo que plantea la seca, enormes dificultades, tranquera adentro. Muchos productores están comiendo reservas adelantadas para tratar de sostener la eficacia productiva. La industria está pagando por litro de leche en tranquera de tambo a los pules entre 57,50 y 59,5. Y por leche enfriada, entre 53,50 y hasta 57,50. Reitero, litro de leche en tranquera de tambo. Muy fluida la salida del capón. Alta demanda, ya con precios equilibrados. La industria está convalidando entre 290 y hasta 300 pesos por kilo de capón magro más IVA. Sobet te mantiene informado todas las semanas. Sobet, nuestra receta, la mejor receta.